Hola Nicole, bienvenida. Oh, no gritemos tanto. No gritemos tanto porque detrás de esas puertas están todos los que van a ser tus nuevos compañeros y quiero que realmente esto sea una sorpresa. Pero antes de entrar, por favor toma asiento. Gracias. Porque vamos a conversar acerca de ti. ¿Cómo dormiste anoche? No, así que yo se operan los nervios. Me cuesta como estresarme, ¿cachai? Ponerme nerviosa. O sea, el día que me puse nerviosa y que me dio cagadera, literal, fue cuando salió en la prensa. Me dio nervios porque como ya había visto el programa, había visto el tema de las letrinas, las competencias que igual están muy entretenidas pero son súper duras. También la convivencia. O sea, cuando se publicó en la prensa como que dijiste ya está. Es real. Es real. ¿Cómo es tu día a día? Porque Nicole Bloch, que vive sola, departamento, con comodidades, ¿cómo te imaginas? Hola papi. Yo soy hijita de papá. Papá, te amo. ¿Qué significa eso? ¿Que tu papá te da todo? Sí. Ya, ¿y tu papá te da mesada? ¿Cómo es? Sí. Sí, ya, te tiene como una reina. Sí. Entonces, ¿cómo te imaginas ahora pasar a Tierra Brava? Yo también he vivido en una casa de cupa, con agua fría, sin ventana, en el suelo. Entonces, soy a prueba de todo. ¿Con quién crees que puedes perder la paciencia? Uy, qué difícil. No, yo no sé, mira, si me agarras mal la pamela, comeré. Ya que esa me va, uff. Si es que me agarras mal la. El junior, yo sé que tiene como conflictos con todos, pero yo lo encuentro un personaje muy entretenido, muy interesante, y creo que le puedo aportar, como guiarlo más o menos, lo que tiene que hacer y lo que no. Tú lo vas a guiar. Sí, lo vas a hacer es su coach. ¿Pero te parece atractivo? Ya, dime la verdad. Y mira, no lo he visto de persona. Que me gusta el estilo que tiene. Qué friki vos, como yo. Ya, pero no lo descartas. Eso es lo importante. No, 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 yo no descarto nada. Oye, antes que abramos esas puertas, ¿vienes a ganar? Sí, vengo a ganar. ¿Y en esta competencia, vale todo? Todo vale. Hola, ¿cómo están? Junior, acompáñame un poquito. Te vine a buscar porque esta misión solamente la podría lograr. Yo no te digo, en detrás de la puerta hay una gran sorpresa. ¿Sorpresa femenina? No sé, es sorpresa, es sorpresa. ¿Estamos listos? Dale. ¡Carlita, ¿puedo pasar? Espera, sí. No digan nada, que le tengo los ojos tapados. Hola, hola, te quiero presentar una amiga. Hola. Nicole, Junior. Mucho gusto. Mucho gusto, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿y tú? Bien, oye, ¿eres malto? Sí, soy bien. ¿Y tenés los ojitos claros? Sí, los pardos, los escarnosos. Estamos completos, se puede decir. Ella es Nicole Block, es actriz, una mujer con mucha experiencia, pero que viene a vivir esta, que dice... La experiencia. La, esta es, la experiencia. Buena, aquí la recibimos con los brazos abiertos. Es una cámara un día, ¿o no? Ah, oye, buena la comparación. Pero, ¿te gustaría una partner? Sí, además hace falta una partner, así que yo te hago un abrazo. No, súper. Buena, buena onda, serio. ¡I, I, I! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Ahora es de luz? ¿Ahora es de luz? ¿Ahora es de luz? Mi desayuno, mi alborso de unión, mi ser a unión, mi ser a unión. Mi ser a unión, mi ser a unión. Sí, sí, lo acepto. Ya, confiamos en ti. ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Felicitaciones! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos! ¡Gracias!